El sistema educativo jesuita ha puesto en el centro de su corazón a las personas, con su libertad, su forma de ser, su concreción histórica. De tal forma que logren ser personas autónomas desde su interioridad y así ser libres a fin de tomar las decisiones correctas para su comunidad y para sí mismo. Bajo esa mirada trascendente se aborda el tercer elemento de la RATSE, la FIDES, característica que busca impregnar a los estudiantes de un sello que les quede marcado en el corazón, capaz de convertir el anhelo de su casa de estudios en un proyecto de vida del joven estudiante. Cuarto informe del rector